Música 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 Y nos ha estudiado con el poder de hacer Y nos ha marcado con la vida Y en el ser contigo y en esa realidad Y cuando se encuentro con todas las horas Y cuando nos pongo en el que me enamora Y en el serpente de ser una espalhada Saber todo Dictor 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 ¡Arriba arriba! 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 ¡Arriba arriba!